bueno así es no lo creamos posible pero acá estoy en modo cuarentena en mi setup en mi cueva en mi pequeño estudio súper secreto acá en mi casa y como lo dicho es promesa voy a seguir haciendo muchos muchos vídeos hola soy Nico Stigiano y si hoy vamos a estar viendo todos esos conceptos y toda esa jerga que los productores manejamos a la hora de componer de producir de arreglar de mezclar y es un lenguaje que los que estamos inmersos en la música tenemos que saber sí o sí porque si no nos va a pasar que alguien va a decir si en ese Razer falta un SFX y vamos a quedar nosotros así que vamos a ver todos esos conceptos así en ningún momento pasamos vergüenza y quedamos como unos profesionales son bastantes así que voy a intentar explicarlos lo más fácilmente posible y lo más rápido posible así el vídeo no dura 40 minutos aunque tranquilamente podría durar un montón y no pasa nada si total estamos de cuarentena viene el primer término y este lo he nombrado un montón en los vídeos es buffer size esta palabra que básicamente significa el ancho del buffer es el tiempo que toma nuestra computadora en procesar el audio para que se entienda fácil cuando nosotros le mandamos señal de audio a nuestra computadora esta va a tardar un tiempo en procesarlo y a partir de eso es que nos vamos a encontrar con la famosa palabra cual si latencia así es la latencia está muy de la mano con el buffer size siempre que vean esta palabra en audio va a tener que ver con eso estoy seguro acuérdense a un buffer size más chico tenemos menos latencia es decir nuestra computadora tarda menos tiempo en procesar la información para que nosotros le escuchemos y un buffer size más alto vamos a tener mucha más latencia el segundo término es cuantizar o cuantáis en inglés cuantizar es básicamente poner a tempo ya sea audio o midi si muchas veces van a escuchar cuanticemos esta batería o este vídeo cuanticemos este hi-hat a lo que se refiere es que lo pongamos a tempo el siguiente concepto es sample rate así es este también me habrán escuchado decirlo un montón de veces sample rate significa frecuencia de muestreo y este hace referencia a que a las muestras por segundo que se toman en audio de manera binaria no en ceros y unos para poder traducir el audio es decir una voz como esta en esas formas que vemos en nuestras pantallas como si fuera todas unas líneas así que es el audio que nosotros vemos en nuestro multipista otro concepto muy utilizado es el famoso fading of fade out es básicamente lo que denominaríamos un fundido gradual de sonido ya sea de entrada o de salida este es muy muy conocido por ejemplo en casi todas las canciones de los 80 en donde la música en un momento la canción en un momento se empezaba a ir y se iba y se iba y no la escuchábamos más eso es un fundido normalmente lo vamos a aplicar muchísimo todo el tiempo en nuestras ediciones para cortar el final el principio para darle una forma un poquito más estilizada a nuestro sonido phantom power este es un concepto que yo sé que muchos de ustedes sabrán pero es muy muy necesario hace referencia a esa alimentación extra que nos brinda normalmente nuestra placa o tarjeta de sonido que puede ser de 48 de 24 de 12 voltios para que para alimentar los micrófonos de condensador sobre todo los micrófonos de condensador otro término que suena muy bueno es el crossfade para aquellos que no sepan es lo que significaría un fundido cruzado esto se utiliza muy muchas veces cuando estamos editando dos sonidos y queremos que entre ellos los sonidos se escuchen suave o sea la transición de un sonido a otro se escuche suave y no se escuche cortado y además para evitar clips digitales el concepto de input y output también lo van a encontrar muchísimo sobre todo porque es una denominación en inglés para decir entradas y salidas lo van a encontrar por todos lados tanto en nuestro software multipista como en instrumentos virtuales como en hardware como en todos lados output input está siempre hay presente significa input entrada output salida este concepto trae muchas confusiones y es el famoso pre fader y post fader este se utiliza para denominar en donde vamos a poner ciertas inserciones o ciertos efectos porque porque si nosotros ponemos las inserciones pre fader es decir el fader ya saben el que mueve ahí en el do el que tenemos en nuestra consola tanto digital como analógica va a también interactuar es decir va a ser muy importante a la hora de marcar la intensidad que esta inserción o efecto tenga en nuestra canción por ejemplo poner una rever en post fader de una voz por ejemplo para que para cuando levantemos el volumen de la voz también se levante el volumen del efecto y de la regla porque si no levantamos solamente el volumen de la voz y la rever va a quedar mucho más atrás el concepto de fx normalmente es muy confundido porque fx significa efecto nosotros vamos a decir pone un fx cuando decimos vamos a poner una rever vamos a poner un delay vamos a poner un efecto por envío en su contraparte sfx es sound effects hace referencia a sonidos que normalmente están en formato de muestra en samples son pequeños pedacitos de audio esto por ejemplo puede ser lo que denominamos impactos o golpes en donde por ejemplo queremos poner una explosión en algún lado o cuando entre en nuestro track le metemos una explosión de bomba bueno eso es un sfx no un fx si queremos poner un efecto sea de aire o rever vamos a decir pongamos tal fx o fx mapeo midi este concepto normalmente también es muy difícil de entender pero bueno es un concepto que vamos a manejar muchísimo los productores hace referencia a cómo y desde dónde vamos a enviar nuestras órdenes midi desde por ejemplo nuestro controlador midi nuestro hardware a el programa a nuestro multipista por ejemplo si nosotros queremos con nuestro controlador midi con un knob moverlo y que se mueva la rever en el programa tenemos que hacer el mapeo midi correspondiente ahí se entiende sería el ruteo para que esto se dé esa conexión vía hardware y software más conceptos raiser que es un raiser un raiser es normalmente generar tensión a partir de distintos elementos musicales esto se escucha muchísimo en la música electrónica que normalmente tenemos como que va a explotar va a explotar va a explotar va a explotar y pum y explota y entra el estribillo y bueno habrán visto en los festivales que todo el mundo salta así como en tomorrowland bueno eso es un raiser cuando va creciendo que va generando como esa tensión en donde por ahí hay ruido blanco y se va levantando todo bueno eso es un raiser por otro lado está el drop que normalmente también lo van a escuchar de música electrónica que es que se apaga la música viene ese raiser ese raiser dice apaga la música hace un drop y explota todo y hace toda la música y todo el festival explota y salen los fuegos artificiales y toda esa cuestión no bueno esa sería más o menos la forma más práctica de explicarlo un raiser es normalmente cuando queremos generar esa tensión y un drop es cuando queremos hacer ese vacío para que luego se note el contraste con lo próximo que va a venir otro concepto muy utilizado es el concepto de bounce que normalmente podemos encontrarlo como consolidar el bounce es muy utilizado para decir por ejemplo no hacemos un bounce de todos los archivos de esa sesión y envíame los lengua es normalmente que tenemos que agarrar cada uno de los archivos exportarlos individualmente y luego enviarlos en una carpeta eso es hacer un bounce de una sesión también podemos hacer un bounce de varias muestras de audio que tenemos en un canal y queremos tener en vez de un montón de pedacitos queremos tener una sola pista bueno hacemos un bounce de ese audio concepto súper básico pero necesario ppm o vpn muchas veces van a escuchar decir me parece que ese bpm está un poco bajo a qué se refiere con esto beats por minute o en castellano español beats por minuto hace referencia que al tempo exactamente siempre que alguien diga subamos los bpm o bajemos los bpm está diciendo a levantar el tempo o bajar el tempo de una canción otro concepto que vamos a usar muchísimo es el concepto de pitch y vamos a decir muchas veces lo voy a pichear para abajo o lo voy a pichear para arriba o pichi hemos ese sonido bueno cuando hablamos de pitch hablamos de que de la altura tonal que tiene ese sonido es decir si vamos a levantar el pitch lo que vamos a hacer es transportarlo a una tonalidad más alta y si vamos a hacer un pitch down o vamos a bajar el pitch vamos a pasarlo a notas mucho más abajo esto es muy utilizado en ableton live cuando queremos modificar la tonalidad de un sample por ejemplo se usa muchísimo y por último lo que es bases tanto in common out los vamos a encontrar como bases de entrada o bases de salida bases in o bases out y denominan específicamente al ruteo que vamos a hacer lo vamos a encontrar muchísimo en un montón de multipitas lo que son los bases de entradas y de salidas y muchas veces van a hacer referencia a las interconexiones que podemos hacer un ejemplo muy práctico es cuando nosotros creamos o armamos los bases de entradas y de salidas de nuestra placa de sonido para que aparezcan en nuestro multipista y nosotros podemos conectar un micrófono y que el micrófono pase la señal a la placa de sonido y que la placa de sonido la imprima en nuestro software multipista en nuestra computadora si nosotros no armamos ese ruteo esos bases no vamos a poder lograr esto que tanto en el amor bueno hasta acá un montón de conceptos que yo creo que son súper útiles y necesarios para aquellos que quieran dedicarse a esto un poco más profesionalmente y para que cuando se encuentren en una reunión por ahí con otros productores o vayan a un seminario lo que sea o simplemente estén viendo un tutorial en internet entiendan y sepan qué es de lo que se está hablando bueno hasta acá primer vídeo en mi setup de cuarentena para aprovechar para probar un poco a ver cómo se ve si está bueno o no y a partir de ahora poder hacer muchísimos muchísimos más vídeos así que nada no le aflojamos vamos a seguir haciendo contenido voy a seguir subiendo vídeos y nada siempre siempre vamos a estar conectados así que como ya saben se lavan bien las manos y a quedarse en casa y como digo siempre espero que les haya servido y nos vemos la próxima